La verdad que se nos dio, se nos dio redondito todo el día, pudimos ser la pole, pudimos ganar la serie y podernos llevar a la final y el campeonato sobre todo, la verdad que sí, estoy más que contento feliz, feliz por todo el esfuerzo que hizo mi equipo durante todo el año y la verdad que que no hay palabras para describir esto Bueno, la contundencia del triunfo fue prácticamente similar a fechas anteriores a esas carreras que te permitieron escaparte, que te permitieron hacer diferencia y lograr este ansiado uno Sí, la verdad que sí, esta carrera pudimos demostrar bien bien lo que es el auto la contundencia que tiene, el gran ritmo, el no caerse que es muy importante bueno, la verdad que llevarnos, como dije anteriormente, el triunfo a la última carrera es lo mejor que hay Y la última victoria de la temporada en el turismo promocional quedó para el Gato Franconi y además te llevas el subcampeonato, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias, la verdad que felices de la vida, no podemos creer la temporada que hicimos la verdad que por momentos uno se bajonea un poco porque el estar peleando un campeonato que no es fácil y en nuestro primer año nos habíamos ilusionado muchísimo después toda la gente que te rodea, la verdad que te hace poner los pies sobre la tierra y decirte que no todo en la vida es ganar, ganar y ganar sino que estas cosas se tienen que festejar el doble porque estar en un podio con la paridad que hay en esta categoría con la gran categoría que se ha formado este año, que es tremenda y con grandes pilotos y equipo somos privilegiados de estar acá y ganar ni te cuento Bueno Gato, y además entregaste el título de la clase A a un amigo como Fernando Ceci Sí, la verdad que completito, nos vamos muy felices todos la verdad que sí, formamos a partir del año pasado, pudimos compartir la misma pasión se vino para acá a correr y la verdad que formamos una gran familia, un gran equipo y bueno, junto al Borneo Sport, Luciano Borneo de la cabeza por supuesto y Nahuel Cáforo que trabaja en los talleres y todo, me lo voy a olvidar, es todo pero todos los chicos que me acompañan y los sponsors que en un año tan complicado siguieron apostando y bancaron, la verdad que todo para ellos demostramos en clasificación que el auto estaba, que el equipo estaba trabajando que teníamos potencial, nos faltaba por ahí esa cuotita de suerte porque siempre, por así decirlo, eran pavadas las que se rompían así que bueno, creo que logramos tener esa cuota de suerte hoy no así en la serie, que se nos rompió la caja pero bueno, pudimos redondear un excelente fin de semana Una locura que terminó con un triunfo contame vos de qué se trató todo esto, qué pasó No, la verdad que fue una locura que arrancó el día lunes me llama mi suegro, bueno, si queríamos venir a correr que el auto estaba listo mi cuñado, bueno, se volvió la mano, no podía correr hasta el año que viene y le dimos para adelante y bueno, una locura que salió linda ¡Gracias! ¡Gracias!